¡Uh! ¡Shot! ¡Shot to me! Pensaba que iba a estar comenzado Ah, este va a estar comenzado, ¿no? Igual casi siempre está comenzado, pero a pleno... Apenas va jugando, viste? Como que van re poquitos Sí, van recién empezado apenas ¡Ese chabón tuvo la misma idea que yo! No, te la puedo creer Sí, está jugando ¿Cómo que enterré? ¡Sí! ¡Qué puto campero, boludo! ¡Ah, loco! ¡Halo! 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 ¿Cómo? Me la robó el compañero. No tengo que hacer el corte de esta cajita. No tengo que hacer el corte de esta cajita, ¿no? Si te di francazo, te lo di en la cara, bro. ¡Uh, me hizo un colateral! ¡Ah! No te lo puedo creer. Me he quitado para estar en la vida. ¡Oh, me hizo un colateral! ¡Ah! 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 ¡Le di a la madera! ¡No te has atacado, boludo! ¿Por qué a mí no me atrapas? ¿Qué carajo? Nadie lo mató, bebé. ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No te di! ¡No te di! ¡No te di! ¡No te lo puedo creer! ¡Metete la escopeta en remoliendo culo! ¡No te di! ¡No te di! ¡Milagro! ¡Dale compañero! ¡No te di! ¡No te di! ¡No te di! ¡Por la espalda otra vez! ¡Ah! ¡Qué trollas! Vale, les manco encima que tenés gole de coja La ropa no lleva ¿Qué es que me puso enfrente, boludo? Un compañero de lordo 30 con franquillo ¡Gracias!